Meditación en el animal de poder. Esta meditación está inspirada en uno de los yoga sutras de Patanjali, el padre del yoga. No obstante, tiene raíces más antiguas en las prácticas chamánicas. Se basa en el principio de que podemos obtener el poder o las cualidades de seres o animales o fenómenos naturales. No usaremos esta técnica para adquirir poderes mágicos ni nada por el estilo. Simplemente vamos a hacer conscientes las fuerzas o poderes que ya nos acompañan a nivel inconsciente. Nuestra práctica será un ejercicio de imaginación meditativa o meditación imaginativa, muy a la manera de Patanjali o del Viyana Vairava Tantra. Te invito a que te sientes en tu cujín o silla de meditación y entres en tu postura de una manera cómoda y estable. Permite que tu respiración se haga más larga y más completa y activa el movimiento del bajo abdomen. Déjate crecer con la columna y enraizarte con los isquiones. Y siente profundamente el cuerpo, este cuerpo. Siente la piel, siente los músculos y los órganos. Siente el peso del cuerpo en la tierra y siente el espacio que ocupa el cuerpo. Y déjate sentir bien profundamente las fuerzas que atraviesan el cuerpo, la sangre y la linfa que circulan, la gravedad y la gracia que lo atraen hacia la tierra y hacia el cielo. Siente el sutil hormigueo de las células del cuerpo. Siente el sutil hormigueo de las células del cuerpo. Siente el cuerpo. Siente el cuerpo. como un campo de fuerzas, de flujos, de energías y permite que tu presencia se nutra y se haga poderosa, llena. Deja que tu respiración consciente suelte nudos de tensión. O zonas de presión y sigue profundizando en el cuerpo como un campo de fuerzas, de movimientos, de flujos. Más información www.microsoft.com Ahora que nuestra presencia está más clara, invita ante ti, como si apareciera en frente tuyo, un animal. Es posible que hayas soñado con él. Es posible que simplemente te atraiga o que simpatices con este animal. Es posible que simplemente lo sientas cercano a ti. Deja que él o ella se presenten. Deja que se muestre frente a ti y obsérvalo. Puedes sentir su presencia. Puedes mirar sus gestos o sus movimientos o su comportamiento. Puedes ver sus rasgos o características. Puedes mirarlo a los ojos y sentir su campo energético con tu presencia, desde tu presencia. Y en este contacto de auras, puedes empezar a percibir sus cualidades. O sus fuerzas. Permítete hacerte amiga, amigo de ese animal. Como si te acercaras a él o a ella. O como si él o ella se acercara a ti. Puedes visualizar o sentir incluso que lo tocas. Y en ese toque hay una transferencia de poder o de energía. En ese toque puedes tocar sus fuerzas, sus poderes, sus habilidades. Y puedes, si quieres, nutrirte de ellas. Mantén ese flujo de atención, ese flujo de energía entre el animal y tú. Entre tú y el animal. Deja que se establezca un magnetismo agradable, amoroso. Una amistad o una hermandad. Hay una buena cantidad de poder o de energía en ese toque, en esa relación, en esa conversación íntima. Y ahora que el flujo energético se ha vuelto estable, Damos un paso más. Y nos permitimos sentir al animal adentro. Siente o imagina con tu cuerpo que has adquirido la forma del animal. Siéntete como si estuvieras en su piel, en su carne, en sus huesos. Siente las fuerzas que circulan por ese cuerpo animal. Siente las fuerzas que circulan por ese cuerpo animal. Siéntelas como tuyas. Siéntelas como tuyas. Siéntelas como tuyas. Respira en esa forma animal, pero con una conciencia humana. Nútrete de esas fuerzas, nútrelas en ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hazte amigo de esas fuerzas, amiga de esas fuerzas. Gracias por ver el video. Hazte algún propósito o alguna situación, si así lo sientes. Permítete vitalizarte de esas nuevas fuerzas o de esas fuerzas que estaban en el inconsciente. Y permítete darles un uso consciente benéfico. Repasa esas fuerzas que has activado. Si quieres, haz una corta lista, pero no te quedes en el nivel intelectual. Siente esas fuerzas, intégralas, deja que te habiten y que se integren en ti. Déjate alimentar de esas nuevas, antiguas fuerzas. Y una vez más, ofréndalas. Ofréndalas a un nivel más profundo de tu conciencia. O a tu guía interna, si crees en la guía interna. O simplemente ofréndalas a tu propósito o a un propósito. Si quieres continuar meditando, hazlo. O si lo prefieres, tómate unos instantes y recuéstate y relájate. Lo que esté bien para ti. O si lo prefieres, tómate unos instantes y recuéstate y relájate.